nada me sonaba tu cara y me dijo yo ¿quién es al final? brunetje ¿quién es? no no soy brunetje no no soy brunetje no no soy brunetje no soy brunetje este gato me dijo porque yo soy bruno que que estoy muy bien no soy bruno no soy brunetje no soy brunetje que dice vamos me dijiste brunetje y dice pegue me va a decir que no se pareces a brunetje No, no, pero esto, boludo, ¿verdad? ¿A qué fueron allá? ¿Dónde fueron? No, no. ¿Dónde fueron? No, no les pedí una foto. Eh, mirá, me dicen facha. ¿Eso fachero? ¿Vamos? Vamos. No, bro. Eh, compa, la verdad no te saqué. Pensé que era brunel. No, 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 no.